Janina Latorre sorprendió al contar qué figura muere por conocer, me parece muy interesante. Janina Latorre tiene una ideología política bien marcada, si bien nunca dijo que es macrista. Libertaria o afina a alguno en especial, siempre mostró su descontento por el kirchnerismo. Sin embargo, reveló que tiene muchas ganas de conocer a una figura de ese partido. La explicación que dio es que hasta el personaje lo ve más allá de donde se encuentra en la brecha, sino por la inteligencia y carisma que tiene. Todo empezó cuando analizaban la parodia de Daddy Brieva, a quien la esposa de Diego Latorre liquidó días atrás, a Jorge Lanata. Quien reveló la información, con permiso de la implicada, fue el conductor Ángel de Brito, Janina Latorre. Me dijo una vez cuando estábamos charlando, que era fanática, la quiere conocer. Quería estar con ella, que le parece una mina súper inteligente, la admira, Cristina Kirchner. Que no piense como ella, no significa que como personaje me guste. No empiecen a decir pavadas. Quiero cenar con ella, no la quiero entrevistar. Considero que tiene una retórica. Un discurso, una manera de hablar, de defender lo indefendible y un carisma, explicó la angelita. Las palabras de la rubia cayeron como un balde de agua para las presentes en el panel. Nadie se esperaba que hiciera tal afirmación. La mayoría de las chicas quedaron mudas. Pero fue Nazarena Vélez quien rompió el hielo y se dirigió a su compañera, me generaste una cosita. En contrapunto a la actriz, una de las angelitas se expresó, terminar condenada por corrupción a mí se me cae la cara. No me gustaría conocerla. Me parece un papelón. Bueno, a mí sí, como personaje histórico nuestro. De nuestra cultura, sí. De verdad lo digo. Me interesa la gente inteligente, le contestó la enemiga de Anna Rosenfeld.